¿Cómo se oscila en la dirección en la que se propaga? La polarización es una propiedad general de lo que llamamos ondas transversales. Una onda transversal es una perturbación que oscila perpendicularmente en la dirección en la que se propaga. La luz es una onda transversal. Lo que oscila en la luz es el campo eléctrico en la dirección perpendicular de propagación. Bueno, decimos que la luz está polarizada indicando cómo oscila, en qué dirección está oscilando ese campo eléctrico. Nosotros podemos utilizar dispositivos que llamamos polarizadores para detectar esa propiedad de la luz, esa polarización. Esos polarizadores se utilizan, por ejemplo, para hacer los cristales de gafas polarizadas y son similares a estos dispositivos que tengo aquí. De manera que si ponemos un primer polarizador, pues este nos va a seleccionar la luz en una determinada dirección. Si ponemos el siguiente en la dirección ortogonal, pues bloquearíamos completamente la luz. Bueno, pues utilizando este mismo principio, podemos detectar esta propiedad de polarización de la luz en todo el rango electromagnético, en particular en el dominio de las microondas. Quijote es un polarímetro, es un instrumento que en microondas mide las propiedades de polarización de la luz. Y con esa información hemos podido construir este mapa. Lo que se representa en escala de color, en intensidad, es la emisión de nuestra galaxia y los trazos difusos representan la dirección del campo magnético de nuestra galaxia, que está relacionado con la dirección de polarización de esa emisión. Esencialmente, Quijote está midiendo esa dirección de polarización y diciéndonos en cada punto de nuestra galaxia cómo está ordenado el campo magnético. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!